¿Qué onda? Bueno, como podrán ver, en esta ocasión es un video distinto porque no me encuentro con alguien para entrevistar ya sea por videollamada o en persona uno sentado al lado del otro sino que me encuentro en Corea del Sur y pues quiero invitarlos a que conozcan un poco de este país conmigo pero antes de llevarlos a conocer las calles de Myeongdong que es el lugar donde me estoy hospedando en este momento junto con mi hermana me gustaría dejarles unos pequeños consejos de viaje que me di cuenta a lo mejor ya los habían escuchado con tantos videos de personas que hacen videoblogs de este estilo pero igual se los comento por si no los tenían en mente como yo entonces el primero de ellos es cuando llegan del aeropuerto nosotros llegamos a Incheon, al aeropuerto de Incheon ahí el tipo de cambio no está tan mal igual yo les recomendaría como hacer una pequeña cantidad cambiar una pequeña cantidad y ya cuando estén en otro lugar por ejemplo aquí en Myeongdong hay varias casas de cambio y una si está mejor el tipo de cambio y en una de esas casas que se me hizo curioso es que si vas a hacer el tipo de cambio con un billete grande es decir, un ejemplo, un billete de 100 dólares te dan un mejor tipo de cambio pero si vas a, por ejemplo, vas a darle igual 100 dólares pero en billetes de 20 dólares te dan un menor tipo de cambio no es mucho, son como una diferencia de 50 wones entonces igual para que lo tengan en cuenta y el segundo es también en otros videos donde había visto siempre nos recomendaban conseguir una SIM card para el celular para tener internet aquí y al primer lugar al que fui nos querían vender como un tipo de internet portátil estos son los audífonos pero es como un tipo de internet portátil en el que lo enciendes y te tienes que llevar el aparato para estar conectado y ahí nos dijeron que mi celular, que es un Xiaomi no lo aceptaba su SIM card entonces ya me acercé a otro lugar que es con Corea Telecom no sé si se alcanza a ver Corea Telecom me acerqué con ellos les pregunté y sin ningún problema entonces yo agarré el plan de 10 días que es con datos ilimitados se supone ya los estaremos poniendo a prueba para ver si es cierto y lo que les recomiendo me gustó mucho este de Corea Telecom ¿por qué? porque también cuando vienes aquí usualmente más bien para los extranjeros nosotros me parece igual también para las personas aquí locales tenemos que comprar la Team Money Card que es como una tarjeta para el transporte público entonces a esa le tienes que poner dinero entonces igual para no no hagan la compra de esa tarjeta pues cuando compran la SIM card aquí con ellos te regalan la tarjeta de Team Money Card nosotros lo supimos ya después de que habíamos comprado antes una tarjeta para el transporte público entonces fue como de que ah no ¿por qué? pues ya habíamos gastado en esa tarjeta y ya la habíamos llenado pero pues aquí con ellos pues ya sabes te compras la SIM card y te dan la Team Money Card entonces esos serían como los dos consejitos rápidos que les dejo si es que piensan venir para aquí pues esa es una de sus opciones que tienen para vacacionar y pues ahora sí acompáñenme a conocer un poco de Corea del Sur bueno comenzamos nuestra salida del hotel donde nos estamos hospedando y pues esta es la calle principal con una cosa curiosa si tienen si se quedan aquí en este pin número uno en Myeongdong esta es la la entrada para el hotel y a mano derecha volteando volteando hacia la entrada está la catedral una catedral famosa de aquí de Myeongdong muy bonita igual les voy a estar mostrando imágenes de ella y pues queda aquí luego luego porque nosotros cuando llegamos tuvimos que dar toda la vuelta nos fuimos ahí donde dice HBAF nos fuimos para arriba y tuvimos que dar toda la dimos la vuelta prácticamente a la a la cuadra sin y pues cuando la teníamos aquí a un lado la catedral ahorita vamos a llegar a un puesto a probar algo y pues vamos a continuar este video para decirles que tal aquí ahorita llegamos a este puesto que compramos un un platito de Topoki nos costó 5 mil wones ¿verdad? 5 mil wones había probado anteriormente el Topoki pero era como en un 7-11 un Oxxo la verdad no me gustó en aquella ocasión sabía como a queso ahorita vamos a ver aquí que es este el Topoki que está aquí que si está como un poco chicloso se supone ahorita vamos a ver y vamos a probar el Topoki vamos a ver que tal está picocito esta cosa un poquito leve muy chicloso pero sabe mucho mejor al otro que había probado anteriormente en una que les digo lo compré como en un 7-11 me parece está mucho mejor este dulcecito un poquito picoso algo chicloso pero pero está bueno vamos a ver que más nos encontramos por aquí ¿cuánto para eso? ¿cuánto para eso? 6 dólares 6 dólares ok y aquí ya están a punto de darnos nuestro calamar que cerezo me imagino cebolla quiero pensar y con un poquito vinagrito y mostaza creo no estoy seguro y pues aquí está el calamar chico pues aquí está el calamar como lo pueden ver vamos a ver qué tal cicloso igual como un calamar ni sabe calamar efectivamente ya nos hacemos un poquito para acá para que puedan ver las demás personas pero está rico vamos a probar otro con la salsita negra que le pusieron que es como creo tipo teriyaki así me supo y la mostacita ya ya sabe mejor el otro que había agarrado como era puro calamar y estaba más jugoso y este ya los sabores combinados saben más rico no 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 soy un experto pero sabe más rico ahora que le puedo que les puedo ahora ya cambié de gorra mire este me gustó la compré y aquí está el calamar prueba que nos lo acabamos nos lo terminamos y ahorita compramos un pan con huevo nada más vamos a probar el huevo sabe bastante y el pan está rico no es como cualquier pan tiene un saborcito como a vainilla creo creo pero está bueno por este huevito 1500 bonos un poquito de correa de allá venimos caminando ahorita todo como pueden ver todas las personas ahorita vienen para acá y acá está ya pues más la ciudad los edificios y allá al fondo hay un 719 no sé si lo alcancen a ver yo creo voy para allá porque ahorita está haciendo bastante calor estamos como arriba de 30 grados centígrados pero se siente muy húmedo el clima entonces si es de venirse preparados aquí con bloqueador un chorcito playera ligera y pues a disfrutar ahorita vamos a ir allá a agarrar algo de beber porque acabamos de salir y ya 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 hace falta algo para tomar ya estamos caminando al 7 pero me venía diciendo mi hermana nos vemos mucho como extranjeros pero no sé qué es lo que me delate aquí como un extranjero que tengo tal vez la mochilita que estoy grabando algo que es muy cotidiano para todos no lo sé o habrá otra cosa que me podrá delatar como extranjero qué será qué será no lo sé pero creo que estamos caminando sobre la calle vamos a subirnos a la banqueta y pero ya estamos aquí a nada de llegar por algo refrescante lo que me doy cuenta qué es lo que me puede delatar no aquí lo principal no lo sé no lo sé y ahorita pues misión cumplida ya tengo mi agüita vamos a ¿me la abres por favor? no la puedo abrir me disculpa es todo gracias ahora sí refrescante ya hacía falta bueno después de esos tragos continuamos ahorita buscando una tienda departamental nos vinimos a un lugar más pues está más tranquilo más callado y mira nos encontramos aquí este mural pensé que era de Mario al principio se miraba de lejos como si fuera Mario pero pero no parece que no la verdad pero se ve muy 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 bonito y acá estamos creo que en sentido contrario ahorita nos tocó ver cómo se cayó una muchacha iba entrando a una tienda y se cayó feo se quedó ahí como por un rato o sea de que no se cayó tan feo pero fue como un tropiezo pero pues cayó de rodillas ¿no? justo hace ratito hace ratito pero quién sabe pero parece que estaba bien la muchacha y nada más se di como que abrí la puerta le iba a ayudar pero pues ya ya se estaba levantando entonces estos de acá me parece igual son como más tipo airbnb y no es como hotel allá donde nos estamos quedando estos también los había visto como opción pero no los decidimos agarrar porque el otro tenía un desayuno incluido que en sí el desayuno es pan lo que quieras de pan y viene como varias cuadritos de jamón y también viene huevo cocido te ponen ahí como varias carteras en la mesa y todos los huevos que están ahí pues ya están cocidos y ya entonces vamos a romperlos y pues comerlos viene poquito café eso sí puedes agarrar café mantequilla hay crema de maní también entonces digo no es el gran desayuno pero pues está bien y pues ya te ahorras digamos un poquito una comida empiezas bien el día ya desayunado un poquito un poquito mucho eso prawda así Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video